Soy un Krill, y voy a por vosotros, malditos niños de luz. Os quitaré todas las alas. Cuidado con los Krills. Cuidado con los Krills. ¿Quién le da primero? ACV. Bueno, le doy yo, venga, le doy yo. Revivir el espíritu, sí. Y ahora, allá vamos. Uy, cuidado. Bien. Primero. Siguiente, ¿dónde está? Uf, vale, vale. Cuidadito, cuidadito ahora, ¿eh? Uf. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Uf, ahí estuvo ahí al límite, ¿eh? Cogemos la virutilla. Iris está prendiendo la virutilla toda. Transportate a mí, si quieres. No. No. Pero aquí estás en zona segura. ¡Ah! Eso es nada segura. Ya veo, ya veo. ¿Es zona segura? Ahora mismo es zona segura. Está ahí, lo está, lo está. La langostina esa. No, para el otro lado, para el otro lado. Uf. Es una zona segura. Es una zona segura. Justo aquí en esta columna. A ver, no podemos estar aquí todo el día, ¿eh? Hace. Tenemos que movernos. Uy, ahí viene otro. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. ¡Para! ¡Atrás! Venga, va. Vamos, ahora, ahora, ahora es el momento, ahora es el momento. Mira, voy a meterme aquí. Voy a meterme aquí, 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 aquí. Y luego vamos por detrás. Si no, nos van a acribillar. A acribillar. Vale, venga. Espera, espera. Ahora, 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 ahora. Ahora. Ahora, sí. ¿Nos podemos esconder debajo de esto? Cuidado, 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 cuidado. ¡Atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Oh, la planta oscura! ¡Nos ha salvado la planta oscura! ¡Vamos, ACV! ¡Vamos! ¡Uh! No, no, acércate, acércate, acércate. Ahí está. Ya está. Esto es zona segura, Iris. Sí. Es zona segura. Yo nunca te mentiría. O sea, el sonido del impostor de... ¡Eh! Vale, ¿por dónde está ahora? ¿Dónde quiero? Ahora hay que ir de vuelta, ¿no? Sí, está aquí. O sea, ahora ya solo queda el último tramo. Viene ahí, viene ahí. Viene ahí. Hay que meterse aquí debajo, hay que meterse aquí debajo. ¡Rápido, rápido! ¡Va por ti! Vale, vale, perfecto. Muy bien. Mientras tú lo entretienes, yo continúo. ¡No, no, 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 no! Hay una razón por la que no me gusta el parado. Bueno, hace... ¡Uy! Tengo a uno justo encima. Bueno, ahora voy a ir por debajo de la planta. Como una ratilla, ¿sabes? Por debajo de la planta. Me salvó el árbol, ¿eh? El árbol, el barco este. Bueno, ¿de qué están hechos los bárcoles? ¿Los bárcoles? A este cangrejo no le gustó mi chiste. Viene ahí uno, viene ahí uno. Hay que intentar llegar rápido. Corre, corre, para aquí, para aquí, para aquí. Espera. Métete, métete dentro, métete dentro. Ahí, ahí, lo estamos bloqueando, lo estamos bloqueando, lo estamos bloqueando. Estamos bloqueando al bicho este. Perfecto, lo hemos conseguido. Mira, lo hemos conseguido tanto que nos acaba de pasar por encima y no nos ha visto. ¿Qué te parece? Estaba ya el tío ya harto de nosotros. Mira, este viejo. ¿Eres tú el del chiste del bárcoles? ¡Cállese! Mira, Iris, es Iris, es Iris. Viene a por nosotros a ayudarnos en el último momento. Aquí es zona segura. Esto es zona segura, vale. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!